Sí, está comenzando la zafra de soja de este año, con un movimiento muy importante de camiones. En este momento estamos recibiendo soja no sólo acá de Florida, sino también de algo que está viniendo de Tacuarembó y de Durazno. Yo creo que la zafra más, vamos a decir, un poco cuando comienza acá en Florida, va a ser más dentro de unos 10 días, 8 días. Y ahí vamos a tener un movimiento mucho mayor al que hay ahora. En este momento tenemos ingresado en planta unas 4.500 toneladas de soja. Está entrando con una muy buena calidad, con una baja humedad y porca materia extraña dentro del producto. Así que, bueno, ya se nos ha comunicado que para fin de mes es posible que llegue un barco. Así que la planta tendría que estar completa para fin de mes para poder sacar la primera exportación. Bien, ¿hoy con cuántos se está trabajando? ¿Cuántos kilos? Hoy tenemos 4.500 toneladas. Estamos recibiendo en el orden de los 40 camiones por día, unas 1.200 toneladas. Y tenemos ocupado alrededor de 15 personas, entre operarios y laboratoristas. Gracias.